qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nintendo ataca de nuevo chavales menos más que yo estaba un poco rápido nintendo está atacando de nuevo pero bueno antes de nada como siempre pedirte que te suscribas que le des un gran like a este vídeo que activa la campanita pues para que te lleguen este tipo de vídeo notificaciones o cualquier cosa que seguramente te gustará bueno que lo que pasa chavales nintendo nintendo está de nuevo metiendo strike adietro y siniestro a los canales ya conocido que se dedican pues a eso a mostrar cómo piratear directamente una nintendo suite yo tengo varios vídeos hablando de nintendo si el último que aunque más le ha gustado a la gente es como era como pasar del menú de sx core al nuevo atmosfé porque no estaban sacando actualizaciones pero bueno yo mi canal siempre lo he dicho mi canal pues no está enfocado a nintendo hay muchos canales que sí que solamente sube nintendo y esos canales pues yo creo que lo dije ya hace tiempo tarde o temprano acabarán con strike y cuando recibes 33 pues te cierran el canal vale el primero es la forma de aviso el segundo creo que está de una a dos semanas sin poder subir ningún tipo de vídeo si acumulan más de un strike dentro de los tres primeros meses pues se va sumando la sanción y con el tercero pues te dan una semana si tienes suerte te dan una semana para que descargues tus vídeos pero el canal se va al carajo y esto como lo sé yo pues muy sencillo ya saben que yo estoy por todos los días por twitter mirando por páginas por grupos por todo intentando traer información aunque sea de nintendo aunque no subo muchos vídeos de nintendo pues una cosa es porque no todo el mundo tiene una nintendo suite lite o nintendo suite maricola que pueden tener el chip y lo segundo que ya hay otro tipo de canales que se dedican a eso y al igual que si tú busca un vídeo de pc vitae lo más seguro que te salga en mi canal pues si tú buscas algún vídeo relacionado con nintendo suite pirateo chip o lo que sea pues ya te saldrán otro tipo de canal entonces cada uno pues tiene que tener un poquito su espacio entonces que ha pasado fijaros para empezar vale la primera noticia que tuve el día de ayer fue del usuario mod mods bille usa o mod bail usa pues este chaval pues tiene bastante vídeo un poco loco de verdad he visto con esa careta la verdad me gusta me gusta la temática de este chaval y nada pues comentó ayer que le han le han borrado un vídeo del vídeo exactamente es el que dice el switch marico update vale o sea como actualizar la consola solo con amor si pues fijaros solo por eso que no está mostrando ni siquiera piratear o sea no está desmontando la consola para poner si como hay canales en youtube que lo hacen que eso van a morir seguro pues sólo por eso le han quitado un vídeo que sepamos hay más chaval es más usuario vale por ejemplo usuario steak oficial este chaval pues también parece que se dedica a eso nintendo 3ds etcétera etcétera pero sólo está o solo ha recibido pues como estamos viendo aquí un bueno un strike o esto ya directamente un strike de parte de youtube diciendo que el contenido sea sea removido porque bueno no cumple con la cola con las leyes etcétera 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 y el chaval pues el mismo pues avisó dice si ten cuidado con los youtubers este big en esa nintendo te está mirando seguimos chavales hay más personas vale bueno aquí tenemos de nuevo a este oficial que fijaron el mismo es el mismo pues le pregunta al equipo de youtube dice dos de mis vídeos fueron eliminados por la llamada alusión de medidas tecnológicas no promociono materiales pirateado ingeniería inversa o eludí o eludo ninguna licencia de software pueden ayudarme con este problema y simplemente pues le dicen que si así ya ha apelado esto un copia pega si has apelado te tienes que esperar a que miren si ha sido un error o no y que bueno un debido al kobe 19 pues van a tardar más y ojo vale ningún tricks chavales ningún tricks también conocido en la escena de su los mismos problemas por aquí que le pasa a nuestro amigo ningún trip pues lo mismo chavales dice dos vídeos retirados más dice suscribiros ya ha hecho otro canal o sea esto no es sólo una persona esto va a tope vale pero todavía hay uno más chavales esperar recordar chavales lópez tutoriales que fue el usuario que me pasó el el packs de vehículos hd para el nuevo gta by city pues dice la gran ene ataca de nuevo oleada de extra y retirada de vídeos me han retirado dos vídeos me han regalado un strike así que de momento durante una semana no podré subir absolutamente nada y yo le pregunté de que era los vídeos dice bueno pues uno era reparar un brick invisible en la suite con el chip y otra era hackear la nintendo suite que no es tan parcial o sea chavales esto ya esto me parece a mí ya una locura bueno chavales pues daros cuenta que siempre atacan al mensajero no sé hasta qué punto están atacando a los creadores de este tipo de hack porque ya sabemos que con los creadores del del chip pues les han dado un palo bastante duro pero bueno esto viene de hace años el tema de la r4 hubo denuncias hubo páginas en españa que habían sido denunciadas usuarios que han llegado a acuerdos y para pagar un dineral todo mediante abogados y bueno nintendo ya sabe que con nintendo yo siempre lo digo con nintendo no se juega pero a veces pues bajamos un poco la guardia o vemos que ellos se se calman un poco y nos dedicamos por eso yo no me gusta subir nada de nintendo pero bueno como habíamos visto que no pasaba nada digo bueno voy a subir algo de nintendo pero realmente todos esos vídeos donde yo muestro algún tipo o muestro aunque sea simplemente un vídeo que yo te enseño y te digo mira cómo es una nintendo pirata solamente te muestro como es pues sólo por eso te pueden meter un extra es aquí tengo vídeos que tienen bastante visita pero bueno me da igual lo he puesto todo en privado y lo más seguramente lo más seguro es que acabe borrándolo vale y como os digo siempre atacan al mensajero es como si alguien inventa un arma nueva sale las noticias y en vez de al menos yo lo veo así en vez de buscar a ver quién es es el que ha vendido ese arma o a ver quién es el que la está fabricando pues se dedican a ir a las noticias cualquier cadena de televisión me da igual es por ponerte una comparación van a cualquier cadena de noticias dicen no esto no lo puedes hablar bueno si no quieres que hable de esto quítalo por los medios de quitarlo vale ni siquiera haga que salga o sea tú no puedes matar al mensajero chavales eso lo que está haciendo es cortando cabeza por todos lados pero bueno por eso os digo es uno de los motivos por el cual yo no tengo vídeos más vídeos de nintendo tengo el de nintendo wii y tengo creo que tengo dos de nintendo wii y uno de nintendo dsi un pirata que salió no hace mucho que era de una forma muy sencilla y de momento parece que esos vídeos antiguos pues ya no les afecta porque son consolas antiguas que ya no ni venden y encuentran ni nada y parece que le da absolutamente igual vale por el tema de las lectores que las van a cerrar etcétera etcétera pero bueno por lo demás yo de momento no voy a traer nada ni lo voy a compartir en facebook ni nada simplemente les voy a dejar otro tipo de canales que se dediquen al tema de nintendo y nada y a ver lo que dura desde aquí pues nada si me estás viendo está subiendo vídeos de nintendo pues yo te doy un consejo tú es lo que te da la gana puedes tener vídeos de 500 mil 200 mil visitas yo he expuesto privados vídeos de más de 100 mil visitas de nintendo pero me da igual van a bajar mi estadística por supuesto van a bajar mis ingresos también porque todo va todo relativo pero bueno por eso siempre están en la descripción de mis vídeos siempre está mi paypal por si alguien quiere hacer una donación pues ahí está pero me da igual vale prefiero que el canal esté vivo dentro de lo que puede estar por el tema de de sony porque daros cuenta que ni iphone cuando piratean los iphone quita vídeo ni playstation quita vídeo ni otros tipos entonces ni ni windows ni pero hay cientos de vídeos de cómo piratear este juego nuevo este juego acaba de salir descargatelo y no pasa absolutamente nada o sea fuegos nuevos que los sacan los piratear y hay gente que se dedica simplemente a subir vídeos diciéndote que descargue el juego y en el propio vídeo te deja el link para que lo descargue y no pasa nada o sea está mal lógicamente vale pero bueno no pasa nada entre comillas y nosotros pues vemos que con nintendo pues no la jugamos así que yo prefiero estar tranquilo y traeros un contenido que más o menos vea que puede servir en el momento que la cosa se ponga seria se ponga un poquito más chunga por el tema de los strike con sony y demás bueno pues ya buscaremos alguna algún tipo de solución pero de momento nintendo a mí no me preocupa porque mi canal su fuerte no es nintendo de momento vamos bien con playstation y con los tutoriales con la guía con las noticias y seguiremos en esta línea vale así que nada si subes nintendo pues te la juegas y bastante vale así que nada chavales información fresquita y nada nos vemos el siguiente vídeo siempre y adiós